Se está preguntando bastante por casco, por espejo, por tratar de ponerla en orden a la moto. Es lo más buscado, sí, casco, espejo, giros, luces. Sí, tratando de poner el vehículo en condiciones. La patente también es algo que muchos a veces, por una cuestión de no poder colocarlo, algún detalle de eso no lo tenían tan en cuenta y algo que están exigiendo también. ¿Presos, por ejemplo, de cascos? Modelitos de casco desde 400 pesos en adelante. Tienes modelitos básicos de 300, 350, y de ahí tenés hasta de 2.000 pesos, 2.000, 2.200, de ahí para arriba. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un buen casco? En primer lugar, que te quede bien, que no te quede flojo el casco, ¿viste? Que quede firme y que el casco sea, en primer lugar, homologado, por supuesto, y después que te quede firme, que esté construido un buen material, ¿viste? El precio va levantando la calidad también del casco. Espejo, tenés desde 80 pesos en adelante, el jueguito de Espejo. ¿Qué motos vehículos son los principales que vienen a consultar, digamos, propietarios de qué vehículos? ¿Motos chicas, motos grandes? Y motos de mediana cilindrada, que es la que más hay en la calle, es la que más anda circulando, y es la que por ahí está más dispuesta a romperse por caída, por golpe. Y como comerciante del rubro, ¿qué opinión sobre los controles? Está muy bien, está muy bien. Tiene que estar en regla, digamos, es lo lógico, que tenga seguro, patente, luces, casco, está bárbaro. Los controles también.